Que dicen que viajando se fortalece el corazón. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Está con nosotros Carolina Baza para invitarnos a viajar por el mundo y por la Argentina en este caso, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Feliz Día del Periodista. Muchas gracias. Tengo un poquito hoy con la voz ronca, pero aquí estamos. Te importa, se entiende claramente. Y por ahí vamos a conocer un destino que curiosamente no hemos recorrido, que es el sur de Argentina. El sur. En alguna oportunidad lo mencionamos. Tenemos una salida grupal acompañada que es a Ushuaia y Calafate. En este caso es una salida que tiene la mayor parte del trayecto se hace vía aérea. O sea que el tour arranca en Rosario, básicamente, tomando un micro de Rosario a Buenos Aires. Y de ahí tomamos un vuelo desde Aeroparque hasta Ushuaia y de Ushuaia hasta Calafate. O sea, hacemos tres noches en Calafate y noches en Ushuaia. Por ahí va la plaquita también de resumen. Y después, bueno, le vamos a adicionar en este caso el transfer desde Paraná para aquellos que se quieran unir a la salida que están quedando nada más que cuatro lugares. Ah, un éxito. Sí, la verdad que... ¿Y cuándo es? La fecha es el 15 de septiembre. Ah, mirá vos. Linda época, lindo momento. Una linda época. Sí, porque uno hace tanto frío y uno puede, si bien no deja de ser el sur, ¿no? Pero es una linda fecha para poder ya viajar con menos ropa, que por ahí uno sí se va en vacaciones de juicio. La primavera en el sur es particularmente linda, ¿no? Hermoso. La verdad que dice que se disfrutan unos paisajes hasta bastante más lindos que cuando está todo nevado. Y Ushuaia es una ciudad, además, que tiene todo el año un gran atractivo. Sí, los dos lugares tienen esos atractivos, o sea, más que nada en Calafate el tema del Glacier Perito Moreno, después se hace una excursión del día completo al Chaltén, y hay excursiones que por ahí uno también empieza a conocer la famosa Ruta 40. Así que, digamos, hay atractivos para conocer en las dos ciudades, o sea, alcanza a estar las ocho noches como para recorrer toda la parte más linda que tiene el sur del país. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Pensaba en que por ahí, claro, mucha gente piensa en lo agotador, que podés ir en el micro al sur, o en auto. Bueno, esta es una solución, el ir en el avión, claro, agiliza muchísimo y te permite ahorrar tiempo para poder disfrutar allá. Sí, aparte los tramos en avión son bastante cortos, estamos hablando de que desde Buenos Aires a Ushuaia o Calafate son tramos de no más de tres horas. Lo cual, si uno se fuera al micro, que hay también para aquellos que por ahí tienen miedo a volar, que siempre hay pasajeros que por ahí prefieren hacer todo vía terrestre, hay tours que se hacen. Pero bueno, en este caso lo que proponemos es que puedan ir vía aérea, que nos ahorra bastante más tiempo y se puede disfrutar más en el lugar, ¿no? Y el Calafate, naturalmente, con todo su atractivo histórico y tan clásico. ¿Esta salida tiene precio, tiene valor ya asignado? Sí, está en 45.990 pesos, a eso después, en el caso de armar el transfer desde Paraná hasta Rosario, vamos a pasar el precio del traslado. Y bueno, va acompañada por parte del personal de la agencia, así que para aquellos que también tienen miedo a volar, a toda la organización del viaje con las excursiones, lo pueden consultar, que ya hay pasajeros anotados y quedan solamente, como dije, los cuatro últimos lugares. ¿Hay financiación con tarjetas? Bueno, eso es una novedad con esto del lanzamiento del gobierno de la hora 12 y de la hora 18. ¿Incluye también los viajes? Sí. Pero solamente, eso quería aclarar porque por ahí pasajeros han consultado, la hora 12 y la hora 18, en el caso de turismo, solo se aplica para destinos nacionales. Ah, bien. O sea, todo lo que sea recorrer a la Argentina. En este caso, entonces, está en privado. En este caso aplica. Estamos hablando de tasas bastante más bajas que lo que venimos habituados a trabajar con tarjetas de crédito, así que tasas de entre el 15, el 18, hasta el 27, 28%. ¿Para 18 cuotas? Para 18 cuotas es una muy buena financiación, así que para aquellos que quieran recorrer a la Argentina, creo que hay que aprovechar esa financiación porque, bueno, también es por corto tiempo, así que el que esté decidido a recorrer... Que aproveche ahora. Que me quedan cuatro últimos lugares. Exacto. ¿Me debes Puerto Madryn para la próxima? Puerto Madryn. Que es un lindo... Hablamos de Puerto Madryn. Ah, ¿cuándo yo no estaba? ¿Cuándo vos no estabas? Bueno, me lo debes a mí porque es público serrano. Sí.